Bueno, en su presentación en el Congreso de la República, el ministro Castilla negó que se haya detenido el crecimiento económico del país. Y la respuesta es que nadie ha dicho que se ha detenido el crecimiento económico. Lo que los especialistas afirman es que en el mes de marzo apenas hemos crecido 3% y que el crecimiento acumulado en el primer trimestre del año 2013 es de 4.79%, lo que está muy por debajo de las expectativas, sobre todo ese 3%, más si tomamos en cuenta que en el gobierno anterior llegamos a crecer hasta 9%. Todo esto es, por supuesto, revertible, ¿no? Y el ministro Castilla sabe lo que hay que hacer, pero no hay que tratar de matar a los mensajeros que nos traen la buena nueva del realismo económico. Precisamente para que se corrijan los errores y las cosas comiencen a marchar bien nuevamente, ¿no? Sí, bueno. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Buena puntería, buena puntería. Habíamos pedido un matamosca porque se... Y finalmente murió, murió, murió. Bien, tenía un parecido parmoso con este congresista, ¿cómo se llama? O tárbola, ¿no? Bueno, y según los caviares, la norma que autoriza a las Fuerzas Armadas en casos de emergencia a ayudar en el control del orden interno ha significado siete muertos en el 2011, desde el 2011. Y bueno, eso es, digamos, la crítica va orientada a conseguir que el gobierno o el parlamento derogue el decreto legislativo 1095. Además de que en ese decreto no se genera por primera vez esta posibilidad. Eso está establecido ya en las normas hace muchísimos años, que cuando la policía no se da abasto y he declarado en emergencia, el gobierno, mediante decreto supremo, puede decidir encargarle el orden interno en determinado momento a las Fuerzas Armadas. Pero acusar a la fuerza típica de los caviares, acusar nacional e internacionalmente al gobierno actual y al gobierno del Perú en general, a haber matado, asesinado a siete personas como si fuera culpa de los militares o policías en lugar de reconocer que eran esos radicales los que provocaron la violencia que, desgraciadamente, originó su muerte. Bueno, y el rasuro, el sinvergüenza de Gregorio Santos se ha atrevido, ¿no?, a meterle una querella por difamación al ministro de Comercio Exterior por haber dicho que el daño que le ha hecho Gregorio Santos a Cajamarca es semejante, por supuesto, al que le hizo Sendero Luminoso en el Perú. Y lejos de asustarse, el ministro de Comercio, con estadísticas en la mano, está demostrando que Cajamarca, merceca la labor de Gregorio Santos, ahora ocupa por primera vez el segundo lugar en pobreza en todo el país. Demuestra con datos en la mano que el señor Gregorio Santos ha impedido inversiones por más de 7 mil millones de dólares y, aparte de ello, ha llevado a la agricultura a un nivel de subsistencia y ha quebrado el turismo interno. Si esto no es hacerle tanto daño como Sendero Luminoso, entonces, ¿qué es? Hay que ser realmente, como dije, un sinvergüenza para poder tratar de meter una querella por difamación a alguien por haberle dicho la verdad. Vaya, al menos alguien en el gobierno que habla... Se atreve a enfrentarse seriamente. Se atreve a enfrentarse a este pequeño monstruo que habría que sacarlo a puntapiés en algún momento de esa región, ¿no? Sí. Vamos a ver, esperemos que los jueces no lo admitan o, mejor dicho, tiene que admitirla, pero que falle en contra. Una simpática noticia que nos ha llegado y que, bueno, está en las redes sociales, pero queríamos mostrarla. Parece que dos mellizos, hombre y mujer, no les fue sufrido, o mejor dicho, los nueve meses que tuvieron que esperar en el vientre de su madre sin tocarse, originó lo que van a ver a continuación, nada más inmediatamente después de nacer. Los mellizos se llaman Daniel y María. Fíjense ustedes la declaración de la doctora y la fotografía del momento. Me parece que es un gesto precioso para recordar, es un reflejo para sobrevivir. Simpático, los niños, en cuanto nacieron, decidieron darse la mano. Como si ya estuviesen previendo de que la vida que les va a hacer muy dura y que si no están unidos la van a pasar muy mal. Bueno, en Arequipa hay cierto malestar de los técnicos, de los ingenieros y de algunos economistas que califican la gestión del señor Guillén, presidente regional de Arequipa y de sus funcionarios como muy deficiente y explicaron que en esta región solo se ha invertido el 50% de los recursos del año 2012. Yo simpatizo con el señor Manuel Guillén y me parece un hombre correcto, tal como lo es el presidente regional de TACNA, pero como que ya están muy entrados en años, están cansados, ¿no? Y creo que una región como Arequipa que está llamada a ser el motor o uno de los grandes motores del desarrollo de nuestro país y de la macro región sur necesitan autoridades más ágiles, más veloces, ¿no? Más técnicas, ¿no? Que vayan a tono con las nuevas necesidades económicas y tecnológicas de nuestro país. Con eso no le decimos al señor Guillén que se retire, pero que ya vaya pensando en descansar un poco, ¿no? Sí. Y una buena noticia, vaya, por fin se apunta un tanto la proinversión, porque resulta que le dio la buena prueba a la empresa Genrent, do Brasil, que se adjudicó hoy la licitación para construir una planta termoeléctrica y suministrar energía a la ciudad de Iquitos, en Loreto, con una inversión de 100 millones de dólares. La agencia de promoción de la inversión privada informó que esta empresa fue la que menor remuneración ofertó por potencia, que fue el factor de competencia del proceso. Bien, y porque efectivamente en Iquitos todos los días cantidad de horas no tenían energía. Sí, pues. Bueno, y nuestra amiga Beatriz Merino, que ahora oficia de presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, ha recordado que hoy el Perú produce unos 69 mil barriles de petróleo diarios, cuando antes se producían alrededor de 149 mil. Nuestras necesidades son de aproximadamente 220 mil barriles de petróleo por día, así que tenemos que importar fundamentalmente del Ecuador, ¿no? Pero esta carencia del petróleo, piensa Beatriz, se debe, o mejor dicho, denunció a que el país no tiene, pues, una política petrolera y que el diseño del Estado para este sector no funciona, porque el marco regulatorio es una tela de araña que cuando entras ya no puede salir. Lo que no dice Beatriz es que la culpa de este retroceso se debe fundamentalmente al gobierno, ¿no? Y a la famosa reforma del Estado que no tiene cuándo llegar y a esos incompetentes que ha nombrado tanto en Petro Perú como en otras instituciones, ¿no? Y gracias a la actual, esto, aunque suene conocido, yo creo que vale la pena repetirlo, los rojos y los caviares repiten una y otra vez lo que quieren que en el colectivo de la gente se convierta en un lugar común. Bueno, por tanto, las cosas reales, no falsas, como sucede con ellos en algún caso, hay que repetirlas. Y por eso es bueno recordar que gracias al actual marco constitucional, a las reformas económicas del gobierno de Fujimori en los 90, a los tratados de libre comercio y a la promoción de inversiones durante los gobiernos de Toledo y de García, el Perú se convirtió en la cuarta economía de mayor crecimiento en el mundo. Sus exportaciones se multiplicaron por 6.5, pasando de 7 mil millones de dólares en el año 2000 a 45 mil millones de dólares para el 2012. La pobreza se redujo en 7 años del 58.7% de la población al 27.8%, 30 puntos en 7 años. Es decir, a un ritmo de 4.57% al año de reducción de pobreza. El gobierno actual acaba de dar la cifra de 2%, o sea, menos de la mitad del ritmo de crecimiento de la pobreza que venía por años atrás. Según el INEI, del 2011 al 2012 ha disminuido en 2%. De manera que es no un logro del gobierno como lo ha querido presentar en los últimos días algunos ministros, sino en todo caso la muestra del fracaso que a pesar de la cantidad de miles de millones de soles que están destinando a lo que ellos consideran que van a sacar de la pobreza a la gente, ahí está la disminución del ritmo de crecimiento de la pobreza. Muy bien, ingeniero, vamos a un corte. Vamos.